Aquí en el despacho estoy recibiendo al presidente de la Federación Mundial de Béisbol y a Ana Guevara. Me traen a mostrar este trofeo que se va a entregar al campeón de los Juegos, vamos a decir, preolímpicos. Van a participar todos estos equipos. Y ahí hay México también. En el béisbol. Entre los 12 mejores del mundo. Ya vieron esta banderita. Pero tenía que pasar aquí, presidente, en el huino, en el ganador. Y aquí tiene que moverse aquí. Sí, sí, sí. Y luego a Japón en el 20. Pero yo anticipadamente le deseo lo mejor a nuestra selección mexicana de béisbol. Y le agradezco mucho esta visita. Gracias, presidente. Y van a Guadalajara. Sí, sí. Muy bien. Y ahí va a quedar. Ahí va a quedar. Que en Guadalajara están los 12 equipos están reunidos ya en Guadalajara para la organización del grupo. O sea, ya todos los japoneses, son todos allá. Sí. A ver, vamos a ver qué equipos son. Japón. Cuba. Aquí. Venezuela. Canadá. México. Estados Unidos. Corea, Australia, Puerto Rico, Dominicana, Holanda y Chinatépec. Pero además, la escultura es bellísima. Es un movimiento estilizado de un bateador. De un bateador. Un swing. Un swing, exacto. Un swing. La pierna que se levanta y un swing. Un swing. No es normal, la copa normal, ¿no? Es algo... Sí, 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 sí. Está mejor. Es más artístico. Sí, sí. Y el material también, ¿no? Plata y aquí de oro. Plata y oro. Sí, como lo merece. Como lo merece. Bueno, muchas gracias por la visita. Y para ustedes, tengo algo que recuerda este momento para nosotros importante. Y me gustaría pedirle una cosa solamente. Que usted pueda ser el embajador del mundo, del béisbol en el mundo para la Federación Mundial. Nosotros sabemos cuánto usted ama como nosotros el béisbol. Y esto es la medalla doble de la Federación Mundial para los todos. Ah, yo le agradezco mucho. Sí. Yo acepto ese cargo de embajador. Gracias. El béisbol en el mundo. Y tenemos que luchar que se queden en la Olimpíada. Sí. Yo vivo en La Osana, siempre al lado del COI. Estamos luchando. Pero puedo decirles que ahora el béisbol tiene una credibilidad increíble. Sí. Fuimos capaces de globalizar este deporte. Que antes había una percepción que fuera un deporte americano. No es verdad. Ahora es un deporte global. Lo mundial. Mundial. Sí. Y vamos a defender siempre este deporte. Y vamos a aceptar. Lo de la embajada. Aunque ser embajador del Mundial del Béisbol. Y Anita va a ser mi representante porque yo viajo poco. Bien. Para cumplir con nuestra misión. Sí te paraste. Muchas gracias. A nombre de todos los béisbolistas del mundo. Esto para ustedes. Muchas gracias.